Imagina qué sucedería si tu teléfono fuera una persona. ¡Ah! ¡Mis aplicaciones! Torturamos tanto a nuestros teléfonos. Los dejamos caer, los arrojamos, ahogamos, apagamos, los hacemos leer y tomarnos fotos. Por suerte no están vivos y no pueden sentir nada. Mira lo que sucedería si un teléfono fuera una persona en WooHoo. ¡Pondré la alarma! Solo tengo que escucharla y despertar. Tu teléfono cuidará de ti y te hará escuchar. ¡Vamos! ¡Despiértate! Posponer cinco minutos. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Vibración! ¡Oye! ¡Deja de zumbar! ¡Ya desperté! ¡Tú ganas! Parece que perdí una cosa. ¿Dónde puede estar? En el rincón más oscuro, por supuesto. Enciende el modo linterna. ¡Iu! ¡Hay tanto polvo aquí! ¡Soy alérgico al polvo! ¡Lo encontré! ¡Excelente! ¡Nos encanta ir al baño con nuestros teléfonos! ¡Pero nadie piensa en sus sentimientos! ¡Este es el nivel más alto de confianza, amo! Solo sosténlo bien para no dejar caer tu teléfono al inodoro. ¡Un teléfono nunca quiere quedarse quieto cuando quieres ver un video! ¡Vamos! ¡Acuéstate de tu lado! ¿Puedes apoyarte en algo o qué? ¡Sí! ¡Así! ¡No te muevas! ¿Tienes un mensaje de voz? ¿Tienes un nuevo mensaje de voz? ¿Quieres escucharlo ahora? ¡Santo iPhone! ¿Por qué gritas tan fuerte? ¡Haz más silencio! Probamos la energía de la batería de diferentes teléfonos. ¿Listos? ¿Preparados? ¡Ya! ¡El iPhone muere de inmediato! ¡Qué débil! Usar reconocimiento facial para desbloquear un teléfono es un asunto serio. ¿Un iPhone compara el retrato con tu archivo personal en la base de datos del FBI? ¡Sí! ¡Es él! ¡Permiso concedido! El reconocimiento facial de Android no es tan preciso. ¿Idéntico o no? ¡No importa! ¡Todos son bienvenidos aquí! ¡Pasen! ¡Oh, no! ¡Sucedió! ¡Tenías tanto miedo! ¡Mi mejor amigo! Doy primeros auxilios a mi teléfono de inmediato. Seca un teléfono mojado con arroz y reza para que sobreviva. ¡Odio el arroz! ¿Encontraste una foto divertida? ¡Envíasela a tu novia ahora mismo! ¡El servicio de entrega telefónica funciona las 24 horas y todos se divierten! ¡Es hora de cambiar la funda de mi teléfono! ¡Esta es una verdadera prueba de moda! ¡Organicemos una semana de la moda de dispositivos! ¡Este es demasiado sombrío! ¡Demasiado esponjoso! ¡Guau! ¡Me gusta este! ¡Es elegante, brillante y moderno! ¡Es una tendencia original de Lagerfeld! ¡Y se ve genial en mi teléfono! ¡Murió tu teléfono! ¡Al menos tengo una batería portátil a mano! ¡Hola amigo! ¡No te preocupes! ¡Será rápido! ¡Oh! ¡Está conectado! ¡Excelente! ¿Quieres tomarte una selfie? ¡Usemos el mío! ¡Tengo un palo para selfie! ¡Oh no! ¡Mi dama está lejos otra vez! ¡Sonríen! ¿Por qué leer cuando puedes escuchar un audiolibro? ¡Esto es muy relajante! ¡Hace mucho tiempo! ¡En una galaxia muy, muy lejana! ¿Te dormiste de nuevo? ¡Sucede cada vez! Bueno, descansa! ¡Leeré tranquilamente en tu oído! ¡Oh! ¡Parece que me perdí un episodio! ¡Mi teléfono me distrae en una cita todo el tiempo! ¡Envía mensajes, notificaciones y llamadas perdidas! ¿Estás celoso? ¡Oye! ¡Déjame en paz! ¡Estás castigado! ¡Modo silencio durante tres horas! ¿Estás escribiendo una nota de recordatorio para no olvidarte del cumpleaños de tu abuela? ¡Es todo por nada! De todos modos, tu nota se almacenará en la esquina oscura de tu teléfono donde almaceno todos tus recordatorios anteriores durante un año. ¡Nadie lo encontrará aquí! ¡Siempre te sientes ofendido cuando te roban el teléfono! ¡Adiós! ¡Hace un buen momento! Pero sería mucho más difícil si un teléfono fuera una persona. ¡Policía! ¡Esto es un secuestro! ¡El primer día en la vida de un teléfono! ¡Mi precioso! ¡Yo te cuidaré! ¡El día 374 en la vida de un teléfono! ¡Oye! ¡Teléfono! ¡Ve a buscar unas cervezas! ¡Oh no! ¡Qué golpe! ¿Tuve suerte o no? ¡Volteo el teléfono a la cuenta de tres! ¡Oh! ¡Gracias, Steve Jobs! ¡Hay un protector de pantalla en mi teléfono! ¡Y está sano y salvo! ¡Qué suerte tengo! ¡El comando de voz es una característica tan útil! ¡Siri siempre me ayuda! ¡Aquí hay una tarea para ti! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Me están enviando de nuevo al mundo de Google! ¡Volveré pronto! ¡Espérame! Señora Siri, tengo una solicitud para usted ¿Qué? ¿Está buscando eso otra vez? ¿En serio? Bueno, a ver... Buscando... Carpetas con citas, GIFs, imágenes... ¡Aquí está! ¡El departamento de memes! Los documentos están en la tercera pestaña Su solicitud ha sido completada ¡Ahora rápido! Necesito conectarme a casa ¡Mira lo que encontré en línea! ¡El meme del gato ya está en la pantalla! ¡Impresionante! ¡Me lo imagino! Quizás sea hora de actualizar tu coeficiente intelectual ¿Te gustaron nuestras historias? Entonces escribe en los comentarios ¿Cómo se vería tu teléfono si fuera una persona? ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! a nuestro canal, póngale me gusta a este video, llegan clic en la campana para no perderse ninguna nueva historia divertida de la vida de los dispositivos en WooHoo!